Estimado Mewmer, queremos darte la bienvenida a International Medical Solutions, además de recordarte los beneficios con los que cuentas al ser empleado de COPUTA. Servicios médicos. Desde un laboratorio, alguna consulta con especialista o incluso cirugías, hemos seleccionado a los mejores proveedores disponibles en cada ciudad donde podemos ofrecerte nuestros servicios. Programa de medicamento. Si usted o alguno de sus dependientes padece alguna enfermedad crónica, favor de acercarse con nosotros. Podemos entregarte hasta 3 meses de medicamento con un solo COPUTA. No hay necesidad de venir cada mes por una receta o consulta con tu médico. Servicio de Transporte Gráfico. Para su conveniencia y comodidad, tenemos disponible para usted el Servicio de Transporte Totalmente Gráfico. Solo háganos saber el lugar y la fecha de su cita y nuestros asociados lo recogerán en la frontera para acompañarlo a sus citas médicas. Mi Doc Online. A través de tu dispositivo móvil puedes accesar a consultas médicas donde quieras que estés y al tiempo de tu conveniencia. Apóyate con nosotros para poderte suscribir a este servicio. Donde quieras que estés, podemos darte esa atención. Recuerda que según tu plan, hay algunos copagos establecidos. Para saber más sobre esto y otros beneficios, contáctanos al 928-446-6179. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.